Mucha atención, tenemos mucha más información sobre Venezuela. De último minuto. Nicolás Maduro pierde a los altos mandos militares. Estos buscan opciones con Estados Unidos. Cuando el mando militar ha perdido la lealtad de las tropas, los soldados se hablan con franqueza entre sí sobre los problemas que tienen con sus superiores. Además, esto es lo que ha estado pasando en las últimas semanas, y más ahora con el brote en Fuerte Tuna, que afecta a propios militares y familiares. Padrino López estaría todavía jugando para ambos mandos, tanto como para Maduro o como para la salida de este. Todo depende de las acciones de Estados Unidos en los próximos días. Padrino López se mantiene siempre en el centro. Se ha filtrado que los militares han tenido comunicación con Washington desde hace meses, cuando colocaron a Maduro en la lista de los más buscados y con una recompensa de 15 millones de dólares. A Padrino López todavía no le han puesto ninguna cantidad de dinero. Y es porque todavía cuentan con la posibilidad de que Padrino López los ayude en una transición. Allí es donde Putin y Donald Trump en sus conversaciones tienen algo que ver con esto. Luego de varias reuniones entre los militares de alto mando, estarían preocupados por perder sus dineros que han recibido del régimen de Nicolás Maduro, pero que ya no seguirán recibiendo. Y es que Estados Unidos continúa sin darle tregua a Maduro en cuestión de las operaciones para incautar mercancía ilícita. Ese es su principal modus operatis. Esa es la forma de conseguir dinero todavía para mantenerse en el poder. Y se mantiene en el poder para poder seguir con este tipo de negocios, para enriquecerse, él y muchos otros socios. Pero al no ver ese dinero, comienzan a pensar cuál será su futuro. Al parecer Maduro habría estado perdiendo ya el control del mando militar. Solo Padrino podría tener un poco de poder aún. Es por ello que fue nombrado nuevamente como ministro de defensa, una jugada de Nicolás Maduro, que sabe que puede haber una traición de parte de Padrino, pero prefiere tenerlo más cerca. El régimen habría intentado persuadir a los militares, señalando que en noviembre Donald Trump perdería las elecciones y todo se volvería a normalizar. Pero ahora hay un mensaje desde Washington que les ha llegado a todos. Donald Trump va a actuar antes contra Nicolás Maduro. No van a esperar a las elecciones. De hecho, la vacuna y las acciones contra Nicolás Maduro serán parte fundamental de la reelección de Donald Trump. Es por ello que los militares nuevamente están tratando de tomar la mejor decisión, la cual sería entregar a Nicolás Maduro. ¿Qué pide Estados Unidos a estos militares? Es algo un poco sencillo. Es una chispa. Solo hace falta que en una conferencia de prensa unos cuantos militares de un rango alto hagan un anuncio en donde diga que separan a Nicolás Maduro del poder, tal y como se hizo en Bolivia con Evo Morales. Estados Unidos se encargaría de todo lo demás. Esa sería la chispa. Para que el Comando Sur entonces entre a ayudar según lo permiten las leyes internacionales. Razones sobran para lograr el objetivo. Estados Unidos podría escudarse entre la comunidad internacional de que están a favor de un cambio y la aceptación de Juan Guaidó como el verdadero presidente encargado de Venezuela. y sobre todo con altos militares generales del régimen de Nicolás Maduro dando una conferencia de prensa en donde los sacan de el poder. Los sacan del Palacio de Miraflores. Ese sería el gran impulso para Donald Trump, para la oposición y para el mismo pueblo venezolano para entonces reactivar una reacción en cadena que tendría como consecuencias la entrada del Comando Sur para defender la soberanía de Venezuela. También este es un impulso para Donald Trump en sus elecciones y también por supuesto una oportunidad para Venezuela. Los militares serán parte de esta historia. Ellos lo saben y tienen una oportunidad de lograrlo. Díganos ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.